Paola, Rodolfo, buen día, ¿cómo andan ustedes? A todo el equipo y la audiencia también el saludo. Destacando que llegamos hasta la policía departamental el lunes es 21 y la ciudad de Paraná está acostumbrada a festejos que siempre dieron que hablar en esta fecha tan especial, no solamente por la llegada de la primavera sino también el día del estudiante. Como viene siendo este año, todo será distinto en esta oportunidad y habrá operativos que van a garantizar que no haya aglomeramiento o aglomeración de gente en zonas donde generalmente la gente va a pasar el día, va a ser tal vez el clásico picnic. Estamos con el subjefe de la policía departamental de la ciudad de Paraná, Carlos Fernando Echanis, a quien vamos a saludar para hablar de los operativos y la labor de la policía, el 21, fundamentalmente para evitar esto que decía. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, buenos días? Sí, bien, como ustedes dicen, el año pasado y los años precedentes era una fecha de festejo, pero bueno, en la actualidad el aislamiento social sigue vigente, bueno, en base a eso se ha planificado para el fin de semana, especialmente el día domingo y el día lunes, un operativo en los espacios públicos donde solía reunirse gente para efectuar un control y evitar que esas actividades se lleven adelante debido a que se debe respetar la normativa que está vigente. Este tipo de controles se están realizando en estos espacios, pero ponen principal atención a lo que sucederá durante el fin de semana. Sí, se vienen desarrollando fundamentalmente los fines de semana y bueno, este fin de semana en particular se va a reforzar la presencia policial por lo significativo que es la fecha, pero bueno, hoy por hoy hay que dejar de lado esa significación de la altura del año y bueno, tener presente la realidad que nos está golpeando y bueno, comportarnos de la manera que corresponde. Fundamentalmente, ¿dónde van a estar realizando los controles o cuáles son esos puntos estratégicos? Los controles se van a realizar en los espacios públicos dentro de lo que es la ciudad, ya sea Parque Nuevo, el Thompson, Plaza de las Mujeres y también se van a realizar controles en lo que es la zona del égido de la ciudad, en las zonas de Quinta, la zona de Colonia, debido a que en fin de semana, Presidente, hemos tenido que intervenir en fiestas o en reuniones sociales que no están permitidas y bueno, lo que se busca es que esto no se replique el fin de semana y bueno, en caso de darse se tomarán las medidas correspondientes con la comunicación a las autoridades judiciales como lo indica las disposiciones que están vigentes. Eso quiere decir que, como lo viene haciendo hasta ahora, no se va a permitir que ninguna persona pueda estar por mucho tiempo allí o que haya más de una persona reunida en algún espacio, la idea es que circulen o ningún tipo de paso de personas se va a permitir en estos lugares. El comportamiento es el mismo que se viene teniendo, lo único que se ha hecho saber desde prensa de la Gobernación, que se habilitan a partir del día lunes las actividades deportivas de manera individual, no ha habido otra modificación y bueno, entonces tampoco tenemos por qué cambiar el plan de acción que se viene desarrollando y la conducta que venimos teniendo. O sea que las actividades físicas sí van a poder estar desarrollándose allí, pero se va a evitar que personas se junten a tomar mate o a permanecer en cualquiera de estos lugares. Específicamente el comunicado de prensa habla de actividades deportivas de manera individual y bueno, eso está permitido, entonces se va a respetar eso y no otra cosa que vaya en contrasentido con lo que está debidamente habilitado. ¿Especialmente el lunes van a prestar atención a esta realización de fiestas o reuniones de mayor cantidad de personas? No, durante el transcurso todo el fin de semana y se va a focalizar ya a partir de las primeras horas de la tarde del día 20 y el día 21 puntualmente. Gracias. Gracias.